Teteo, teteo ¿Me tienen dominado? ¿Qué es eso? Con mis manos junto a la pared ¿Ah, sí? Sí Mostrarme suene Chula, eh, eh, eh Quiero pescar el chimba, que me sacas el dedo hoy Hola, ¿qué tal? Ah, me vas a patear, me vas a patear No, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Te saludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Eh, oikio? No sé, creo que se ha matado ¿Se habrá matado? ¿Onde? A ver, ¿qué vas a decirme? ¿Qué vas a decirme para mojarme las bragas? Venga, dímelo, lo estoy deseando Venga Al final y al cabo Al final y al cabo Solamente vos Vas a ser mi mamadita Ya vale, hombre jajaja Jajaja Muerta una Muerta una Muerta uno Muerta otro ¡Listo! La pusieron nueva Eh, vean que no hay... ¿Cómo que no sabés de lo que hablábamos, estúpido? No, amigo, creo que le preguntaría bien ¡No le doy puto! ¡No! La casa de... Dale, Bim, Bim Ya te la enseño, para que la veas Eh, nosotros... ¡Uh! ¡Aaah! 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 ¡Centira! ¿Dónde está? ¡Aaah! No, no, no... Te están metiendo cualquier cosa... ¿Catorce o quince? Te dije... No, 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 lo tengo... Ya, yo las espero en el... ¡Vamos, bolitos! Ahí están, pero... No, pero ¿qué haces? No, ahora... ¡No! 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 ¡Casi me he caído! ¿Tú vas a ir en tu moto o quieres ir con las otras? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! Te amo... Eh, voy en mi moto... Me enamoré... Están bajando... Están en el segundo piso... Están en el segundo piso... Están en el segundo piso... Solo por escaleras sin rampas... Bajaron al primer piso... Ahí está, hay uno ya en el bajo... Están disparándole ustedes, ¿verdad? Sí... Está disparando... Que se mueva, por favor, de ahí... Que no... Yo lo tengo... ¡Pero que no veo nada! Es increíble, tío... Es increíble... Es que es increíble... Es que es increíble... ¡Chucha! ¡Oh! Muchachos de onda... Entre nosotros... ¿Tienen ahí un marcador florete? ¿Sabes qué puedo hacer con un florete? No, yo no cierro la boca, por favor... Me parece que le van a pegar... Te puedo meter el AK en el medio del ojete... Y te puedo disparar en el culo... ¿Te parece? No, no, era para... No, era para... Tranquilo, Rey... Era para marcar la raya del ojete... Rey... Hace horas estamos esperando... Señor de Galés... Arrodillate, dale... No... Arrodillate... Arrodillate... ¿Cómo que sea tu gorra... Que están encerrando... Perdón... Toma, no le... ¡Gracias!